Y no lo olvides, seré tu pesadilla. Cierra en la 39. Gakpo, luego del juicio, fue llevado a una celda, y allí estaba, preso, absorto en sus pensamientos, recordando a cada una de las mujeres con las que estuvo, en los errores que cometió, y lo patán que fue. Ya no vale la pena llenar más. Miku, luego de llorar por largo rato, se levantó de su cama, guardó la pistola dañada que previamente había limpiado, y allí estaba, sola, absorta en sus pensamientos, recordando cada momento vivido con él, cada gesto de cariño, y cada noche de amor. De pronto, su mente se centró en una de esas chicas, su mente recordó el miedo de él antes de irse, y entre todos los recuerdos con ella, y junto con esa mirada, llegó un susurro, que se repetía una y otra vez. ¿Eh? ¿Eh? Una ola de recuerdos la impactó como si fuera un tsunami, se le heló la sangre. ¡Eraeja! 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 ¡Fraeja! 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 ¡Pero que quieres! ¡Dame beso! ¡Ah! ¿Cómo! ¡Qué me beso! ¡Qué nos preve! ¡Ay, a, chico ya! ¡Pero! ¡Pero si me sí que hace como te llamas! ¡Ay no sabes qué! ¡Chao, contigo! Pero no te vayas No te vayas Mi cosita de pizza Ay cosita linda Qué rayos me hiciste Ya no tengo vida Desde que te fuiste Ay cosita linda Vuelve acá a mi lado No me dejes triste Lo vi desesperado ¡Para allá! ¡Para allá! Aquella parte que dijiste Que yo te diera un besito Pero me puse nervioso Como muchacho chiquito Yo me moría de ganas De aquellos labios ripsitos Y no sé qué me pasaba Me aberdonce un poquitito Llegó la hora de salida Tú te me fuiste corriendo Yo me quedé como idiota A mí te hemos maticiendo Y a la mañana siguiente A tu hora te fui a buscar Y me convolví a China Que a otro país fuiste a más Ay cosita linda Qué rayos me hiciste Ya no tengo vida Desde que te fuiste Sin detenirte Que cosita linda Me voy caminando No me dejes triste Lo vi desesperado Y es que me tiene Desbaratao Llevo 10 veces buscando Cómo olvidar mi tristeza Más mi recuerdo se queda Con toda belleza tu casa Casi no tiene un ahorita Miiko a Ebaybó se me quita La ciudad de tu país ya se dio sed de tu boca Mi nombre de sociales, para ver si tengo el cuesta Pero no sé ni tu nombre, así ni yo he de cuenta Aunque me cuesta la vida, yo te voy a casa Mi nombre vota que le voy, me va a llevar de tu papá Hay cosita rin, la que yo me hiciste Ya no tengo vida, desde que dijiste Hay cosita rin, la vida caminando No me dejes triste, lo voy desesperado Lesiones y entrevistables Hombre de coisas que agregam emoppers son 100% Oh claroация, gole dejesiremos Que se p 너무 mal 화면 Mesme, por favor, te estoy buscando cositas Ya habéis sabido que si te irías No me he recometido tantos errores Mesme, por favor, te estoy buscando cositas Un mal banco te dedico Con este amor de flores Quiero un besito chiquitito Yo me moría por tu bienes Yo quiero un besito Aunque no supe ni tus razones Ay, yo quiero un besito, sí Si querías un romance Yo quiero un besito No me diste picaciones Ay, yo quiero un besito, sí Me quedé mirando el piso Yo quiero un besito Tu te fuiste a toda prisa Ay, yo quiero un besito, sí Me dejaste muy sonido Me quedé mirando el colaboncito Como pizza sin cositas Ay, yo quiero un besito, sí Ay, yo quiero un besito Ay, yo quiero un besito, sí Yo quiero un besito Yo quiero un besito Ay, yo quiero un besito, sí Ay, yo quiero un besito Gracias por ver el video.